Ahora sí. Empezamos entonces la clase. Estábamos viendo el tema del circuito de enfriamiento. Habíamos visto dos ejemplos básicos sencillos para poder entender de qué trata un circuito de enfriamiento. En otras palabras, un circuito de enfriamiento, el objetivo es, o sea, tiene varios componentes un circuito de enfriamiento, ¿cierto? La parte caliente y la parte fría. Aquí vemos un esquema. ¿Dónde será la parte fría? Acá es la parte, podríamos decir, de enfriamiento del agua y aquí es la parte de calentamiento del agua. Este puede ser un condensador o un conjunto de condensadores. Donde, por ejemplo, yo esté enfriando un fluido, ya sea de vapor a líquido o simplemente un fluido enfriándolo, cierto gradiente de temperatura. Lo enfrío. ¿Y con qué estoy enfriando? Con agua. Aquí entra el agua. Agua fría va a ingresar y sale caliente el agua. Aquí está agua caliente. Y para nuevamente volver acá, esa agua, no puede ser así caliente, tengo que enfriarla esa agua. Y aquí se enfría el agua. Entonces, esta es la torre de enfriamiento. Voy a poner rojo. Esta es la torre de enfriamiento. Que acá la tenemos separada, miren. Pero vamos a explicar primero el circuito. Acá la torre en sí es esta de acá. Solamente la torre entra en el agua caliente y sale fría. O sea, es todo un equipo diseñado con criterios de ingeniería, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve una torre de enfriamiento? Para enfriar, en este caso, agua. Para enfriar un fluido, generalmente agua. Que es el fluido de enfriamiento. ¿Por qué el fluido de enfriamiento? Porque aquí estoy enfriando yo. Otro fluido. Entra el agua, vean ustedes. Aquí se ha enfriado el agua. Entonces, tengo una bomba de recirculación yo acá. Aquí voy a poner bomba. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del motor del vehículo? Hablábamos de la bomba de agua. Todo motor tiene su bomba de agua. ¿Para qué? Para impulsar el agua y que el agua circule por todo. Por todos los pasajes de agua, ¿no? Para enfriar el sistema. Entonces, esa bomba es equivalente a esta bomba. Esta bomba impulsa el agua. Va a los condensadores o al condensador o al enfriador. Y esa agua va a salir caliente. Entonces, aquí hay un otro fluido que ha entrado. Ha entrado caliente el fluido y ha salido. Frío. Caliente ingresa ese fluido y sale frío. Entonces, se está enfriando ese fluido. Puede ser que esté en estado de vapor acá y aquí como líquido. O simplemente líquido caliente y líquido frío. ¿Por qué se enfría este fluido? Porque ha entrado en contacto con esta agua de enfriamiento. Puede ser este intercambiador de doble tubo, tubo y coraza. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces, este es un intercambiador de calor o un condensador. Acá, que está en la parte de proceso. Un condensador o N condensadores o N calentadores. O N enfriadores en este caso, ¿no? Enfriadores porque de caliente a frío. Entonces, esta agua de enfriamiento ingresa, fría esta agua. Aquí esta agua fría. Y va a salir caliente porque hay intercambio de calor. Sale caliente y tengo nuevamente que enfriarla. Fría, caliente. Fría, caliente. Entonces, aquí vean el diseño de ingeniería que tiene la torre. Acá. Hay un sistema de aspersión. Acá hay unas toberas, unos distribuidores de agua. Como una lluvia de agua acá, ¿eh? Y aquí hay un relleno generalmente. Aquí se puede apreciar bien. Esto, esta torre, es solamente esto de acá. Esto de acá. Aquí pueden ustedes ver. Por ejemplo. Miren. Aquí está el relleno. Generalmente este relleno es de PVC. Relleno plástico. Que tiene su pasaje de agua muy estrecho. El agua como haciendo zigzag pasa. Por todo eso. Por todo el sector. Aquí está la entrada de agua. Miren. El agua, como lluvia cae, atraviesa este relleno. Y acá tenemos agua fría en esta cámara colectora. Agua fría. Que es esto mismo de aquí. Aquí en este sector está el relleno. Aquí no figura como relleno. No se indica. Pero aquí está el relleno. Entonces el agua se enfría. Aquí, ¿qué tengo en la parte superior? Tengo un ventilador. Fíjense el sentido de la flecha. Quiere decir que succiona el aire caliente. Está funcionando esto. Succionando así en este sentido. Entonces vamos a tener acá. Aire caliente y vapor de agua. Que se desprende. ¿Hacia dónde? Hacia la atmósfera. Acá se puede ver. Miren con más precisión. Aquí tengo el ventilador. Y esto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay vapor de agua y aire caliente. Que se está perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque este ventilador está succionando. Está succionando. Y estos son separadores de gotas. Aquí ya está. ¿Para qué? Para que el vapor de agua golpee, condense y vuelta gotee. Para que no se pierda mucho agua en estado de vapor. Para eso son los separadores de gotas. Entonces, ingresa caliente. Como decíamos, que es esta corriente de acá. Esta corriente ingresa caliente. Y aquí está el agua fría refrigerada. Entonces, aquí necesitamos la bomba. Esta bomba para hacer recircular. Llevar el agua fría sería acá. ¿Cierto? Y de aquí caliente vuelve acá. Que es esto mismo de acá. Entonces, aquí el esquema del circuito de enfriamiento está completo. Miren cómo acá tiene su entrada de aire. Aquí. El aire de la atmósfera. El aire ambiental. Aquí también se puede apreciar. ¿No? El aire atmosférico ingresa acá. Ese es el objetivo, entonces, de un circuito de enfriamiento. Enfriar agua, pero al mismo tiempo, enfriar otro fluido. Y tiene sus componentes. Un componente es la torre de enfriamiento. Otro componente es el condensador. ¿No es cierto? O el intercambiador de calor, puedo decir. Puede ser uno o tres, cuatro, cinco o n intercambiadores de calor. Acá. Otro componente es la bomba. En la bomba. Y otro componente aquí, necesito. Hay una purga continua acá. En este sector de acá. Para regular los parámetros. Y aquí, purga de fondo. Miren ustedes. ¿Qué dice aquí? No sé qué dice acá, pero esta es la purga de fondo. Cuando se lava el sistema, se eliminan los lodos por acá. Por este sector. Y aquí, esta es la salida del agua fría, que es equivalente a esta de acá. Entonces, ese es un circuito de enfriamiento. Todo un sistema que permite enfriar un fluido. ¿Cómo se enfría? Con agua de refrigeración. Que es agua natural. Que tiene este recorrido. A través de esta bomba se calienta el agua. Le enfrío acá en la torre. Y ahí ocurre el proceso. Entonces, todas las industrias aceiteras, ya que producen aceite comestible, tienen circuitos de enfriamiento. Tienen torres, tienen su sistema de condensadores. Tienen su bomba. Y todo el equipamiento necesario. Todas las fábricas de alcohol también tienen circuitos de enfriamiento. Los ingenios azucareros, aquí en Santa Cruz. Todos tienen su destilería, su fábrica de alcohol. Por lo tanto, se necesita este sistema. Como es el circuito de enfriamiento. ¿Y cómo es que opera? Por ejemplo, vamos a poner la producción de alcohol. Vamos a recordar un poquito. Producción de alcohol. La última parte la vamos a hacer. De alcohol. Aquí teníamos, por ejemplo. Teníamos la fermentación. ¿Cierto? La fermentación. Luego de estar fermentando por cierto tiempo, en ciertas condiciones, todo se ha preparado. Se lleva a destilación. Se lleva a destilación a la columna. Un ratito, por favor. Hola. Hola. Sí. Ya, de nuevo, la ventilación está aquí en la reunión. El tipo de manejo. Sí. Ahí la cara, en el área. De la palación tiene la mejor forma. Ya, chao. Muy bien, seguimos. A ver, a ver, está mi lápiz. Entonces, estaba haciendo yo un esquemita acá. Esta es una columna de destilación. ¿No es cierto? Tiene sus platos. Cuando vean operaciones unitarias, ya van a ver cómo funciona. De aquí tengo el calentamiento con vapor. Y este líquido que se va a destilar. Se llama vino, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Van a llevar a la microbiología industrial. Se llama vino. Ese vino lo llevamos a la torre de destilación. Aquí, la destilación. Este líquido que tiene agua y alcohol y otras sustancias más. Lo voy a introducir a la columna de separación, destilación diferencial acá. Se funciona con vapor de agua. Y por aquí, por la parte superior, tengo yo alcohol. En estado de vapor más que líquido. Aquí. Entonces, yo necesito transformarlo todo al líquido. Por lo tanto, yo necesito un condensador. ¿Cierto? Ingresa por acá este alcohol que tiene gran parte que está como vapor. Y voy a tener acá alcohol líquido. Entonces, este es un condensador. Un condensador. ¿Cómo he conseguido yo enfriar? Estoy enfriando este fluido. ¿Cierto? Hay más vapor que líquido acá. Aquí. Entonces, ese vapor lo voy a transformar en líquido. Aquí tengo alcohol líquido y acá será el envasado. Pero yo tengo acá un fluido que enfría a este otro fluido. Y este fluido que es el agua de enfriamiento. Es esta agua de aquí, ¿ven? Esta agua de aquí o esta agua de acá. Esta que va al condensador. Aquí está. Viene aquí y sale. Entonces, esta agua fría. ¿Y cómo va a salir esta agua? Agua caliente. Sale caliente esta agua. ¿Por qué se calentó esta agua? Se calentó porque ha enfriado a este otro fluido. ¿No es cierto? De repente un 90% era vapor y un 10% era líquido acá. Entonces, aquí ya todo es líquido ya. Lo hemos condensado. Ese vapor de alcohol. Lo hemos condensado. En este condensador entraba el agua fría y salía el agua caliente. Entonces, tiene todo un diseño de ingeniería también este condensador. Puede ser pequeño, mediano, grande y extremadamente grande. Puede ser pequeño que de repente lo puede ubicar encima de una mesa. Encima de un mesón un poco más grande. Bueno, ya necesito colocarlo en el piso. Puede tener diámetro de 2 metros, 3 metros de diámetro. Y una longitud de 11, 12, 20 metros. Grande el equipo. Y vamos a ver la siguiente. ¿Cómo es su diseño por la parte interna? Porque el agua tiene sus pasajes acá. Sus lugares estratégicos por donde el agua recorre y también los espacios por donde recorre el fluido que yo quiero enfriar. Entonces, miren ustedes, en la producción de alcohol hay la parte de la fermentación. Por supuesto, hay otros pasos anteriores a esto de acá. Cuando ya se ha fermentado lo suficiente, este vino lo llevo yo a la columna de destilación. Aquí se separa el alcohol. Por la parte superior. ¿Cierto? Se separa. Y viene por acá ese vapor de alcohol más líquido. Y consigo condensar todo. Tengo alcohol líquido acá. Y en ocasiones, una vez más, se destila en otro equipo que se llama rectificador para mejorar la calidad ya del alcohol. Entonces ya lo tengo más puro. Ya lo puedo envasar. Y aquí queda un residuo. Ese residuo se llama, tiene el nombre de vinaza. Este residuo acá. Lo utilizan como abono en los cañaverales y sembradío. Esto es lo que no debe llevarse a los arroyos, a los ríos. ¿Por qué? Porque va a causar mortandad de peces. Al igual que otras aguas residuales. ¿Cierto? Pero esto es muy riesgoso. Esto de acá. Este líquido. Desoxigena el agua. Es otro tema. Y ese es el esquema entonces. ¿Cierto? Un ejemplo. Yo les pongo de cómo funciona este condensador. Este condensador lo tengo aquí yo. Aquí por eso dice ahí. A ver qué dice ahí. Proceso industrial, dice. Ocurre en proceso. En la planta. ¿No? Puede tener esta planta un equipo, dos, tres grandes. O puede tener 10, 15 condensadores medianos. De repente acá. Así que entonces ocurre el proceso de condensación. Esta es la parte caliente entonces. Es esta de acá. ¿Cierto? Y esta es la parte fría. Así también en las refinerías, por ejemplo. Cuando se calienta el petróleo, se desprenden gases, fluidos, gasolinas livianas, aceite, etcétera, etcétera. Algunas gasolinas livianas entonces. De repente se desprende con vapor alguna. O más vapor que líquido. Entonces este mismo principio se aplica. En condensadores ellos también tienen las refinerías de hidrocarburos. Tienen circuitos de enfriamiento. Con este principio entonces aquí tendrían la gasolina más vapor que líquido. Por ejemplo, de repente tengo acá. Y aquí ya voy a tener gasolina líquida. ¿Cierto? Ese es un caso. Otro caso. Si es una industria aceitera. Fíjense. El primer ejemplo es una producción de alcohol. Una fábrica de alcohol. El esquema. El segundo caso que les estoy nombrando es el caso de la refinería. El mismo condensador. El mismo principio. Entra aquí. Una gasolina liviana, por ejemplo, más vapor que líquido. ¿No? Y sale ya gasolina líquida para el envasado. ¿Cómo ocurrió ese enfriamiento? Con esta misma o este mismo esquema del circuito de enfriamiento. Un tercer ejemplo. Que podemos mencionar aquí. Puede ser. Puede ser en las industrias aceiteras, por ejemplo. Voy a anotar aquí. En las fábricas de aceite. De aceite comestible. ¿No es cierto? La materia prima en qué? O leginosa. ¿No? Ya sea soy o girasol acá en Santa Cruz. Entonces, tiene diferentes partes, ¿no es cierto? El proceso. Si ustedes ya han visto una parte, está la soya. La tritura en la soya. Hay un calentamiento. Después, la muela. Ya tiene ahí harina de soya molido. Como una harina, ¿no es cierto? Y ahí se agrega el solvente. ¿Cuál es el solvente? Si el método es por solvente. ¿Qué solvente utilizan para extraer el aceite? ¿Se acuerdan? Hexano, ¿no es cierto? Sí, hexano. Entonces, aquí tiene ya. Podemos tener aceite. Fíjense. Más hexano. Cuando se hizo la mezcla esta. A la harina de soya se agregó el hexano y ahí los calentamientos. Tengo aceite y hexano. ¿Qué me interesa para comercializar el aceite? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se hace de acá? Se destila. Pues son columnas destiladoras especiales para estos procesos de separar. ¿Qué se quiere separar? El hexano del aceite. Aquí antes, por supuesto, ya se separaron las gomas y todo eso. Todo un proceso complejo. Yo lo estoy haciendo en términos generales. Y la parte que a mí me interesa, voy a detallar. Entonces, tengo yo un líquido, ya que es hexano más aceite. Yo llevo a destilación, se separa, en la destilación se separa el hexano. Y queda, en el recipiente queda el aceite. Porque el volátil es el hexano, ¿no es cierto? Este es el volátil. A ver si alguien quiere entrar. Entonces, miren, se separa como vapor acá el hexano. Como vapor. ¿Y qué hace la industria aceitera? Ese vapor de hexano lo traen acá. Ahí está. Ahí está. Vapor. Imagínense de acá. De aquí sigue. Vapor. Hexano. Y aquí tengo. Hexano. ¿En qué estado? Sí, lo estoy enfriando. Líquido. Muy bien. Hexano líquido. ¿Y cómo conseguí enfriar? ¿Qué ingresó acá? Lo mismo con los casos anteriores, pues miren. Agua. Fría. Muy bien. Agua fría. ¿Y cómo sale esa agua? Caliente. Excelente. Tan concentrado. Me gusta todo eso. Entonces, vapor de hexano. Este es el condensador o el intercambiador de calor. O enfriador, puedo decir. Pero es un intercambiador de calor. Generalmente de tubo y corazas. Aquí tengo el estado de vapor, el hexano. Y aquí tengo líquido. Entonces, este hexano líquido, ellos lo guardan bajo la tierra en tanque. Porque es altamente volátil, inflamable y muy peligroso. Entonces, ellos en tanque muy seguro lo guardan. Lo llevan a su tanque y siguen reutilizando en su proceso y siguen con eso. O sea, no se pierde. Se dan cuenta. No se va. No se pierde. Muy poquito, muy poquito es lo que se pierde. Se va reponiendo. Se lo utiliza, se lo destila y se lo condensa y nuevamente. Nuevamente se lo utiliza. Entonces, miren la importancia de los condensadores. Ahora, esta agua que se ha calentado, hay que volverla aquí. Pero antes de volverla, ¿qué hay que hacer? Porque está caliente. No la puedo volver así caliente yo acá. ¿Qué tengo que hacer antes? Tengo que enfriarla en este sistema, en esta torre, en esta torre. Supongamos que este es el, entra el hexano por aquí. Que sea hexano, miren ustedes. Hexano vapor. Hexano vapor y hexano líquido. O alcohol vapor o alcohol líquido, ¿se acuerdan? Y este es el agua que ingresa. Agua fría y agua caliente. Y aquí en frío yo el agua. Hemos puesto tres ejemplos entonces. Producción de alcohol, producción de las gasolinas y producción de hexano. Miren la importancia de estos sistemas de enfriamiento. Esa industria no anda si no tienen circuitos de enfriamiento. Y hay otros procesos más que tienen circuitos de enfriamiento. Hay otros procesos. Hay muchos procesos. Donde hay que enfriar fluido, hay que condensar fluido. Ahora, ¿para qué estamos estudiando esto? ¿Qué problema hay? Por supuesto que hay muchos problemas. Hay incrustación y hay formación de algas. Hay incrustación, formación de zarros. ¿Dónde? En las partes calientes. Información de la incrustación y la corrosión. Y aquí, ¿qué problema hay? Como esto está abierto, no está bajo techo esto. Nunca se pone bajo techo si son sistemas grandes. Siempre afuera. Le da el sol acá. Le da el sol, le da el viento y se llena de alga. Este relleno. Se rellena, se llena de alga acá. ¿Por qué? Porque ocurre la fotosíntesis por el sol. En el polvo viene la tierra, vienen bacterias y vienen algas. Si hay un fuerte sol época de verano, ¿no es cierto? Aquí se llena de alga y se tapa. Y el rendimiento baja. El rendimiento de la producción del producto baja. ¿Por qué? Porque ahí se han llenado las algas. Han hecho un mal control. Los encargados del circuito de enfriamiento o de tratamiento de agua. Han hecho un mal control. Se han descuidado. Se llenó de alga. Y entonces baja la producción. Y ahí tienen que rodar cabezas. ¿Qué pasó? No agregaron los productos que deben agregarse en su momento. Se llenó de alga y hay problemas. Y aquí puede haber incrustación también. Porque esto se revisa al final de cada campaña. Y hay problemas también en el rendimiento del sistema y de la producción. Entonces hay que agregar anticorrosivos, antiincrustantes. Y hay que agregar sustancias químicas, bactericidas y alguicidas. Fíjense. De eso vamos a hablar la siguiente. La siguiente clase entonces, jóvenes. Nada más por ahora. Estamos profundizando el circuito de enfriamiento. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Pueden leer ustedes. Es importante que lean. Ya van a encontrar suficiente información en internet. Tutoriales, incluso. Videos. Sobre circuitos de enfriamiento. Y vamos a ver los modelos de torres después que haya. Porque este es un modelo de torres. Hay otros modelos. Diferentes modelos. Y otros sistemas más con otros nombres. Muy bien. No hay consulta, no hay preguntas, jóvenes. Ingeniero, la anterior clase. En fin. La siguiente clase. Gracias por ver el video